Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué dicen que cuentan? Les habla Daigono. Muchachos, acaba de salir la bomba. Dado que soy creador de contenido de Diablo 4, Diablo Immortal, un poquito por ahí, y todo esto, la verdad, próximamente, en futuros, quisiera ser creador de todos los juegos de Game Pass. Me encanta jugar de todo, pero bueno, ya llegaremos a eso algún día. De momento vamos a centrarnos en Diablo 4, y resulta de que hace nada, acaba de salir un vídeo en la cuenta oficial de Xbox de YouTube, la cual están aclarando todo el chismerío que ha habido sobre las exclusivas y todo esto, y resumen para que los que tengan curiosidad, solamente 4 juegos que van a transferirse a multiplataforma, nada más. Y lo que nos interesa a nosotros, contenido de Diablo, es de que todo esto con Activision Blizzard y la fusión, era llevar todos los juegos a Game Pass, ¿verdad? Y ya empieza con Diablo 4. Diablo 4 va a llegar a Xbox Game Pass este 28 de marzo. Así que todos los que me han dicho, che, Daigono, no, no me la voy a comprar hasta que salga en Game Pass, yo sé que va a salir, tengo fe, ha puesto mi alma, dijeron por ahí. Pues sí, llegó. La verdad, yo esperaba que iba a tardar un año aproximadamente desde su lanzamiento. Ahora, dado que llegue el 28 de marzo, vamos a tocar dos puntos acá. Primero, los que van a poder jugar mediante Game Pass, van a poder alcanzar a lo que sería la temporada de los constructos, que es esta, la temporada número 3, las temporadas de Diablo 4, para los que no sepan o vayan a jugar, dura 3 meses. Así que acaba el 16 de abril, así que alcanzan tranquilamente entrando el 28 de marzo para jugar la tercera temporada. Dale like si quieres que me corte el cabello, esta cosa ya tiene vida propia. Y por cierto, cabe mencionar que voy a sortear dos pases de batalla, esto gracias a Blizzard, que es quien me los ha proporcionado. Y son pases de batalla acelerados, no son pases de batalla normal. No son los primeros que sorteamos, así que muchísimas gracias a Blizzard. Las condicionantes, de hecho, esta vez lo voy a hacer un poco más chistoso. Voy a pedirles que saquen fotos de sus PCs, consola, de donde sea que estén jugando Diablo 4 ahora mismo. Luego les voy a dar el hashtag que van a usar para ponerlo en Twitter o cualquier otra red social. Así que denme unos días, el único problema es mi internet, que lo está arreglando nada más. De hecho, no pude hacer nada de directo estos días, mil disculpas, ahí fue mi proveedor de internet. Pero de todas formas, muchachos, esto de Xbox Game Pass es una gran noticia. ¿Por qué? Porque nos va a llegar prácticamente Xbox Game Pass, para el que no sepa, llega a PC. Llega obviamente a las consolas de Xbox y también llega a dispositivos móviles. Obviamente, tabletas también se incluyen. Obviamente, si piensas jugarlo por la nube, en dispositivos móviles necesitarás una muy buena velocidad de internet. Y por cierto, dado de que juego en Xbox, voy a chequear esto del Xbox Game Pass, que prácticamente me lo sé cómo conseguirlo más barato, solo que no sé si todavía se puede aplicar ahora mismo, dado que ha habido ciertas actualizaciones en ciertos países y cosas así. Así que voy a hacer una pequeña investigación y les voy a traer un video de cómo conseguir el Xbox Game Pass lo más barato posible, ya sea solamente para PC, consola, etc. Así que muchachos, qué buena noticia el día de hoy, la verdad, porque esto no solamente es diablo, es prácticamente todo el ecosistema que tiene Xbox Game Pass para todas las plataformas. Es como un Steam, solo que ya tienes todos los juegos comprados. Si quieren recomendaciones también de los juegos de Game Pass, que no sé, ahora mismo podría recomendarles algunos, la verdad, yo soy bastante jugón de todo un poco, avísenme. Podría hacer un top, cositas así, no sé, ustedes díganme muchachos. Así que muchachos, me pongo en esto del Game Pass para ver qué onda con el videito y lo saco lo más pronto que pueda. Así que ya saben, darle like, compartir y todas esas cositas de youtubers genéricos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente videito o directo. Chacho. Chacho.